De regreso con las noticias nacionales, vamos a hacer contacto con Merlin Ochoa, quien está en la corte de Guayaquil y sigue de cerca un caso que ha conmocionado a la opinión pública. Se trata de una menor aparentemente violada y embarazada por un sujeto de 71 años. Merlin, buenas tardes, ya terminó la audiencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la audiencia de formulación de cargos que se realizó a puerta cerrada ya terminó. El acusado de violación, el señor Jorge Glass Viejo, en contra de quien ya existía una boleta de captura, no acudió a la diligencia. Los detalles a continuación. En medio de restricciones se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Jorge Glass Viejo, de 71 años, acusado de violar y embarazar a una menor de 13 años. Luego de una hora de diligencia, se ordenó la instrucción fiscal, es decir, recién inicia el proceso denunciado hace un año, tal como lo indica el abogado acusador. Y por esta clase de delitos ya la persona inmediatamente es detenida, inmediatamente es procesada y a los seis meses, ocho meses máximo ya está sentenciado. Glass Viejo, en contra de quien ya existía una boleta de captura, no llegó a la audiencia. Lo hizo su abogado. Señorita, no puedo hablar. Intiéntame a mí. Por lo tanto, hay una menor de edad. ¿Está fuera del país? No sé, señorita, no sé. Desde el 2011, el proceso ha pasado por las manos de tres fiscales. Incluso el acusado fue detenido y liberado luego de tres horas de su arresto. Jorge Glass Viejo era director de la escuela donde estudiaba la menor. La madre de la niña trabajó como empleada doméstica durante 16 años con el ahora acusado de violación. No, nunca me imaginé por qué él decía que él la quería ella como una hija. Como ella se creció ahí, yo también, yo dije bueno. ¿Por qué la niña no lo denunció antes? Porque estaba por baja amenaza. ¿Cómo la amenazaron? Con un arma que él tenía. Esperanza dice que por la falta de dinero estuvo a punto de abandonar el caso y aclara que ni su hija ni su nieto han recibido ayuda de parte del gobierno. ¿Han ido hasta su casa? No, a mi casa no han ido. ¿Le han ayudado con tratamiento psicológico para su hija? No, a mi hija no. Esta familia vive en extrema pobreza y solo espera que se capture al culpable de truncar la vida de una pequeña que no tiene recursos para alimentar a su hijo, que ya tiene siete meses.